Clásicos son partidos que son diferentes, que la semana es diferente, entonces acá nosotros estamos preparados, estamos entrenando con humildad y para llegar bien al partido. ¿Y Olimpia como favorito, por lo menos en situación de ventaja, atendiendo a la crisis deportiva por la que está pasando Cerro Porteño? No, yo creo que no hay un favoritismo nuestro, clásicos son clásicos. Nosotros también tenemos que ser realistas, que no venimos jugando bien, pero como te dije, los clásicos son clásicos, entonces va a ser un partido, ojalá que sea un partido abierto para que los equipos puedan hacer su fútbol y ojalá que se pueda ver goles también. ¿La postura de los jugadores, Winston, con respecto a lo que es el paro, la amenaza de paro, vos que estás metido en el plantel internamente? No, seguramente esas cosas se van a resolver, no, porque como todos sabemos que hay muchos clubes que la verdad necesitan, entonces uno hay que apoyar, o más bien todos los clubes grandes tienen que apoyar esa campaña, entonces ojalá que se pueda resolver todo y que todo termine en un final feliz. Gracias. 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 Gracias.